Música Nosotros estamos aquí como representantes del grupo de chavales afectados por los acontecimientos del puente decir que estamos aquí para apoyaros que muchos de nuestros hijos son hijos de Delfi hay cuatro de los ocho que son hijos de Delfi mi hijo es hijo de un hijo de Delfi entonces nada para demostraros que contáis con nuestro apoyo que nosotros seguimos con la lucha que es muy justo lo que está pasando que a nuestros hijos lo han tenido en la cárcel 15 días por la cara como si fuesen conejillos de India y que vamos a por todas para seguir demostrando que estaban buscando su puesto de trabajo como ellos están buscando su puesto de trabajo Música 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 Música